Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Chasm ¿Estamos en el jardín? ¿Puede ser? Sí, estamos en el jardín Y no me acuerdo muy bien Que había que buscar, sé que había un montón de cosas A las que no se podía acceder o llegar Mira, ahí hay uno, aquí abajo ¡Uy, vale! El cuervito, loco, lo que mete Espera un momento Tengo una ligera impresión de que aquí hay un secreto No Había que buscar No sé si hay que buscar una nueva reliquia, nuevo salto Algo así No estaría mal, eh Saco de harina Buah, tío, hay un montón de entradas Voy por aquí primero ¡Ah! Hay muchísimos caminos Por allí no llego Voy para un cofre Eh, poción Recipe de gran poción Puta madre Aunque recibe O sea, pociones y eso no compro ni una Estoy ahorrando, eh Hay que ahorrar Hay un equipamiento Súper caro Que quiero Y no ando lejos, eh De conseguir el El money Por vetch Más entradas, tío Joder Eh, vale Un atajo Ni tan mal Ya tenemos abierto el atajo El mando vibra otra vez Porque sí Porque le da la gana Porque le gusta Porque es la moda, tío Más caminos Let's go ¡Ay, qué sé ese bicho! A ver, por aquí Esto tiene pinta de boss, eh Let's go, tío No me jodas que es un boss Aquí en el agua, eh Ah, no Ah, pues no No es un boss, no Habrá alguna reliquia Para nadar Fijo, eh Porque no puedo, eh No puedo sumergirme Ni hacer nada Igual es un boss No sé, como tiene así Pinta así De sala grande Espectacular Hostia Vaya leche me ha dado ¡Ay, hola! Eso no tiene que haberme dado ¿Qué cojones es eso? Ah, ridículo ¡Hostia! Ese pisotón no me lo esperaba para nada Fuck Ah, facilito Si esquivase el pisotón Joder Joder Mushroom Vale No es complicada esta zona, eh Para nada Pero hay que ir con cuidado, tío ¿Por aquí se puede subir? Sí Vale Perfecto Modo yeo, tío Soy un mago Joder Joder, tío Eh, cinturón de artes marciales A ver ¿Dónde está? Me aumenta el ataque Pero me baja Bueno, me baja muchísimas cosas, tío No thanks Vale, como un par de hongos Así sin cocinar ni nada Porque me gusta el puto riesgo Un NPC nuevo Es bueno ver una cara amistosa Otra vez Soy Ezel Lleva a la taberna Sí, sí, hablaremos cuando vayas a la... Bla, bla, bla Vale, un NPC nuevo Un toque para jugar la tragaperra Joder, tío Quería hacer la cancelación A veces esfuerzo demasiado Y me como dos mierdas Oh, ¿no puedo subir? Ah, sí, sí puedo Sí puedo Digo yo que sí, ¿no? Vale Eh, un juego Dame algo bueno Hostia, hay demasiadas cosas negativas, ¿no? Cuatro Venga, a tope Dame algo bueno Dame algo bueno, cabrón Otro spin Vale, le he dado con fuerza Me la rompo Otro spin Me ha salido el mismo, ¿eh? ¿Qué es lo azul? O sea, ¿qué es lo... Lo distinto eso que hay, tío? Uh, ¿qué es esto? Eso es lo que yo quería, zafiro Ah, vale, gemas Eso es lo que yo estaba preguntando ¿Qué será eso, tal? Me ha dado un zafiro Inventario Ya tenía uno A Bibbit Blue Hampton Bueno, mejor eso que lo que estaba al lado Que parecía veneno, tío Hostia, quieto Quieto, parado Uf Me cago en Dios Joder, pega bien Pisotón Cuidado Vale Hostia, me dan un montón Espérate, he subido de nivel Pero no me ha recuperado la vida No he subido de nivel ¿Y por qué ha sonado como que sí? Qué extraño Y dije, guau Me da un montonazo de experiencia Pero no O sea, no he subido de nivel Es mentira Qué rayada, tío Voy por aquí, a ver ¿Otro atajo? ¿En serio? ¿Tan rápido? What Ah, no Esto es otra fase Ah, no Otra fase no Mira What? Hemos llegado al castillo ¿Dónde estamos? Qué raro, ¿no? Un atajo al castillo, tío ¿Pensé que sería otra fase? Un atajo al castillo Bueno, not bad Yo qué sé Ah, no llego Me voy a caerme Espérate Tengo Tengo una idea Creo que no se puede Ah, creo que no se puede No, no se puede Ay, qué pena Ah, no he llegado Espérate No llego a la rama esa Otro cofre ahí, tío Mira, otro cofre ahí Voy a marcar esto Coño Quieto, ¿eh? Es esa mierda Y ni siquiera ha guardado la partida Porque no hay Un solo punto de guardado Tío Ahí, pégale, pégale Wow Un poco ridículo el boss Bueno, no es un boss Es un Un guardián De la puerta Hostia Vale Es como un guardián De la puerta Es como el murciélago De ¿Son pinchos? ¿Qué es esto? Oh, el agua ¿Qué se ha inundado con eso? Toma, crítico ¿Qué hemos conseguido con eso? Ah, sí, sí, llegué ¡Eh, sí, llegado, papito! Magia, más dos No es que me interese, la verdad A menos que por ahí no Bueno, espérate Es que Si te ponen esto aquí Justo al lado de la cosa esa Lo duro bastante No creo que se haya inundado el castillo ¿Sabes? Eh, pasando, tío No creo que se haya inundado el castillo Los cofres salen marcados en el mapa ¿Lo veis? Ese puntito Más Más gris No me había dado cuenta de eso Uff, lo que dan un huevo de experiencia Hay un montón de experiencia Los golems estos, tío Otra vez level up, dice No entiendo Espérate ¿Será que estás subiendo el pajarraco Lo que estás subiendo de nivel? No comprendo, tío Es que es lo que estás subiendo de nivel Seguramente sea el pajarraco este Joder, qué bueno soy Haciendo parkour Voy a ir a donde estaba inundado Yo pensaba que era un boss ¿Dónde era? Pero por aquí no Yo creo que es el pajarraco Ahora quita 15 Yo creo que es el pajarraco El que está subiendo de nivel Lo que molaría poder ver Las estadísticas del bicharraco Del pajarito No sé si se podrán ver De algún modo Level up Ahora sí he sido yo Vale, sí es el pajarraco El que sube de nivel Es el pajarraco Eso mola, tío Vale, golem desbloqueado Porque yo pensaba que iba a quitar La mierda que quitaba al principio Dije, va a quitar eso siempre Pero no Hay que jugar mucho Con la cancelación de básico, tío Mucho con eso A ver por aquí Mira, hay agua ¿Veis? Ah, pero aún así no llego Ah, no llego Habrá que abrir otra ¿Veis? Que hay otra ahí Hay que abrir otra Otra válvula Hay que buscarla, eh Me imagino que habrá que ir A un sitio donde Donde haya habido agua Sí, posiblemente Para ahí no llego, ¿no? Ahí no llego, tío Hay que ir a otro lugar Donde haya habido agua Que me parece que era el principio Toma Esto es un punto de guardado, ¿no? Aquí empezamos Vale Game saved Toma crítico Hola con el viejo Por si acaso No me enseñas nada No me dices nada Estoy fuerte de cojones A ver A ver Aquí, ¿no? Aquí había agua, creo Por eso no puedo pasar O no podía pasar Hostia, un lingote de oro Por la cara Ah, pero era para sumergirse Damn Pues por aquí nada Tampoco Nada Arriba nada Tampoco Que hay aquí Que no se podía pasar Ah, no es que no se pudiera Es que nunca fui por aquí Vale, vale, vale Level up el pajarito otra vez Se está hinchando el cabrón Pero Molaría poder ver, tío Las estadísticas del pajarraco No puedo verla De ninguna manera, ¿no? Estoy pulsando A ver si puedo cambiar No ¿Para qué se está hinchando Sub de nivel? El El cabrón Hostia, what? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha sujeto, tío? Por la cara Ah, quiero inhalar Un cofre, nada más Anillo de jade A ver Anillo de jade Me aumenta la suerte Y poco más Bueno Ahora quita 17, ¿eh? Ojo O sea, 17 no es poco Estaba pensando en subir a curarme, ¿eh? Porque me acaban de reventar muy fuerte Por abajo, tío A ver ¿No? Sí Oye, a ver si te pones de acuerdo O tiras la bola roja O tiras las enredaderas Las zarzas Esas de mierda Ambas cosas no, ¿eh? Por aquí nunca fui Punto de guardado No estaría mal Papito Gracias, universo ¿Qué cojones? Joder 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 Me estoy tilteando, ¿eh? Con los bicharracos estos Nice Golem Da un montón de experiencias Son fáciles de matar Estupendo Vale En tu casa Learning scroll Mola Atributos gratis, tío Esto era Aquí, ¿no? Learning scroll Nos aumenta un atributo Que no sé cuál es Porque no me lo dice Atajo Vale Pues es el último atajo Ya tenemos todos abiertos Nice En serio Da un montón de experiencia Pero un montón Podrías farmearlos Y subir rápido de nivel Otra vez de casualidad Ah, pero ha sido de magia ¿Eh? Qué pena Espérate A ir por ahí Va a ir por aquí Vale Tres ataques Es importante Joder, vaya gallo Timear O sea El daño que haces a los enemigos O sea Cuántos hits son necesarios Para matarles ¿Vale? Para arriesgar o no Mierda Os odio a esos bichos ¿Vale? Con esto subo a nivel Falta mucho todavía Un lingote de oro Ni tan mal ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenéis El lore ¿Vale? Voy a ir por la derecha Porque parece que es una habitación Sin salida Vamos a explorarla Y luego seguimos por ahí Que parece que es el camino Bueno El level up Maravilloso Es que dan A ver Tengo 938 Para el siguiente nivel Buah Envención 38 Dan como 40 40 o 50 Experiencia Lo que ataca muy despacio El pollito este Le falta ataque speed Loco Joder, eres tonto De verdad Así se salta Coño Así sí Es una habitación Para un cofre Hijo de puta Que rápido va Ah, no llego Uh, sí, sí llego Casco de bronce Yermo de bronce Me aumenta Uno la fuerza La defensa Y me baja La constitución Ah, no Pero esto me da Ah, mira Es nivel 7 Ya, eh Lo pone aquí Nivel 7 Es verdad El casco es que me da El pollito Quiero el pollito Me lo va a quedar Me gusta mucho El pollete Mola mucho Joder, macho Pero Gerier Coño Antes ni te tocaron Tío Pareces tonto Buenas Gerier De verdad Tío Habrá que un punto De guardado Por aquí No, hay dos Muy cerca Dudo mucho Que hay otro punto De guardado Por aquí Cerca Bueno, pero antes Del boss Suele haber un punto De guardado Así que Venga, coño No puedo ir por ahí Buena Joder, como timeo Tío Espectacular Vámonos Ay, que bien Comida Perfecto A ver ¿Puedo volver a subir? Vale, no Tengo que volver a hacer El camino ¡Eh, la otra! Madre, maravilloso Por aquí Nada Tengo que volver a subir Porque soy gilipollas Subo un periguete Soy demasiado bueno Tío ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No lo he hecho adrede Os lo juro Es que a veces Que no se engancha El personaje Tío No lo entiendo Estupendo ¡Uy! Ahí está ¿What? ¿Y esto? Mierda No entiendo un carajo ¿Y este lugar? Voy a marcarlo Mierda No entiendo un carajo Pues nada Un secreto Importante Es primera vez que encuentro Una de esas azules ¿No? O sea Una puerta azul De estas La única puerta azul Que hay Creo que es la de La de las minas ¿Qué es esto? Cartas Ah, vale Las catacumbas Sí Las únicas puertas azules Son como de Para otra zona Sí Toma Te revento Igual hay que matar Al boss ¿Puede ser? Para que se abra Esa puerta Le veo al pajarito Bueno Quieras o no Es un daño extra Que te apoya Tío No No viene mal El daño del pajarito En el boss Puede atacar ¿Cuántas veces? 6, 7, 10 veces ¿Cuánto le ha quitado? ¿Le ha quitado 20? Ay, ¿qué es eso? Máscara de zorro An ancient wooden mask A ver ¿Para qué vale? Me aumenta ahí las cosas Pero Me aumenta la inteligencia Y la suerte Pero 20, quita Chaval Que las cosas No se pueden hacer Rápido y corriendo Tío Salen mal Siempre Las cosas Hay que hacerlas Con calma Es por aquí, ¿no? Sí Vale Venga Venga Uy, Dios mío Pégale, pégale Foxy Como te llames Birdie Vale La booty Estaba a punto De comer algo Por ahí no había nada más Ah, sí La puerta azul Hay que volver arriba Hay que volver arriba A la parte inundada Era por aquí Joder Qué asco, coño De enemigos Ahí estamos Ahí estamos Oh, espérate A ver Ahora que está Aún más inundado Yo creo que no Pero Creo que seguirá igual ¿Verdad? Sí, sigue igual Hace falta algo Para saber nadar Seguramente Aunque me parecería Una reliquia de mierda Un artefacto de mierda Si solo lo voy a utilizar aquí El viejo Ya lo suyo Tranquilamente Yo he matado Cien monstruos O sea He explorado Todas las ruinas Y él ahí Tan tranquilo Mirando sus putas notas Tú no te fuerces Sin forzar Yo creo que la reliquia Que nos deberían dar aquí Es la de poder saltar Más lejos Salto doble O algo de eso Porque es la que necesitamos De hecho Para las catacumbas Joder Quita 22 Lo tonto me va a alcanzar En daño Vale, aquí Ahora sí, ¿no? Vale Perfecto Maravilloso Estupendástico Fantástico Odio a ese bicho, tío Los odio ¡Uy! Ah, que es nuevo este Vale Vamos Joder Ah, tengo un montón de comida Joder Toma 22 de daño Ah, joder Siempre caigo ahí Wow, ¿qué es esto? Martillo de guerra 42 Pero seguro que es súper lento, ¿no? Súper lento, tío No, gracias Además, la claymore hace más daño Por cierto, mi vida Está en la mierda Un templo Templo de la fortuna Eh No es el mejor Ah, pero tampoco es el peor Joder Joder Genial Ahí está Ay, no sé qué hay abajo Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo, eh Vale Uf, level up Qué bonito Gracias Vale, por arriba también había un camino Eh, un NPC Puta madre ¿Tú quién eres? Kate Cazadora Y trampera Las montañas No sé qué Back to cartas Vale Hemos conseguido ya dos NPCs, tío La de la taberna Y esta Y la tía esta Ni tan mal Flash spawn El, el, el El santuario este de la fortuna O sea, hace que dropeen Siempre De puta madre Parece que hace que dropeen siempre Los enemigos, eh Lo cual no está nada mal Cofrecito Otra Claymore Joder, ya la tengo, tío Bueno, pues la venderé Joder, geria Joder, hermano Ahora Por aquí Vale Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Sí, la muerte Eso es lo que hay ¿Otro templo? ¿En serio? Este es de defensa, creo Ah, no De aprendizaje Esto me, me no quedará Más, más experiencia Puede ser ¿Qué cojones es esto? Joder Dinerito Puma, cincuenta El boss El boss El boss, papito Entonces, aquí tiene que haber Un punto de guardado, ¿no? Sí, señor Maravilloso Ah, pues a ver si matamos al boss Con el, con el buffo Tú Para que nos dé más Más experiencia Let's go Rápido Qué guapo, tío El escenario Mierda, ¿qué es esa cosa? Joder Vale, estoy muerto ¿Me quieres explicar Cómo dodgeo yo esto? Inventory Espérate A ver, difícil no es Pero tampoco es tan fácil Joder Joder Jerier Me estoy gastando Toda la comida que tengo Está muerto Está muerto O sea, lo he luchado Súper mal Vida más tres Qué poquita vida, tío He luchado Súper, súper, súper Mal, macho Debería reiniciarlo Incluso No puedo subir Ah, mira Van a darme la La reliquia de escalada, tío Ahí la tienes Ripe here Nice Era evidente que iban a darme La reliquia de escalada, tío Qué guay, tío Mola mucho Ahora con esto podemos Explorar las catacumbas No era difícil Titán, pero La verdad que Lo he combatido Fatal, tío Fatal Nueva zona Nuevas minas O es que estamos en Carzas Estos carzas, ¿no? O sea, cartas Las minas ¿No? Sí Oh Estamos aquí Once again, bro A ver Hostia, pues hay muchas cosas En las que podemos utilizar Esto aquí Mira, la primera Me la está marcando Aquí arriba Bueno, creo, ¿eh? Creo que es por ahí Wow, no lo vi Porque por aquí Me marca a mí algo Ups Aquí abajo, ¿eh? Quita, bicho Aquí supuestamente Hay algo Porque lo tengo marcado Pero bueno Ya veré qué es Gente Un episodio más Guapísimo Tenemos que ir a las catacumbas Ahora, ¿eh? Yo creo que a las catacumbas Porque era el único camino posible O la única zona posible En la que nos hacía falta La escalada Para poder avanzar Exploraré un poquito A ver qué hay por aquí Los tesoros estos ocultos O bueno, tesoros ocultos Las cosillas que me faltan Por encontrar, ¿veis? Lo tengo ahí marcado Y poco más Aunque, espérate En los jardines Aquí abajo, ¿veis? ¿Os acordáis? Que era como una zona nueva Habrá que explorar eso también Allá arriba Aquí No sé Hay cosillas también Hay muchas cosas para explorar Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra